Cálculo Estatístico Población de los israelitas en Egipto 17 y 18 Habiendo de compuesto al tiempo, el emperador dio algunos paseos en el jardín. Todos nosotros estábamos con él, y el cabo de un rato se dirigió hacia el bosque. De vuelta de paseo, todos almorzamos debajo de la tienda, y como el tiempo estaba muy hermoso, le vino el deseo de dar inmediatamente un paseo en el coche. A la costa de las 5 de la tarde, me mandó llamar a su gabinete para que le ayudase a buscar algunos documentos sobre el interior de África en las inmediaciones de Egipto. Este era un punto que le ocupaba, ya desde algunos días, con la idea de que serviese de objeto a algunos capítulos especiales de su campaña en aquellos países. Se hallaba algo malo, y me dijo que mandara hacerte, que es una cosa extraordinaria para él. Poco después vino el gran maíz a reemplazarme para escribir lo que le editaba como tenía la costumbre. Después de comer, se dedicó materialmente con la pluma en buscar la relación entre el suelo productivo de Egipto y el de la Francia, y halló que el de este era mucho más inferior que el de aquel. Este cálculo se hacía sobre los tanteos estadísticos de la Francia por Boucher. El emperador quedó satisfecho del resultado, pues tal había sido antes su opinión. De ahí se pasó naturalmente a otros muchos objetos. La población probable y posible del Egipto en los tiempos antiguos, cual pudo ser la de los israelitas. Si en el poco tiempo que permanecieron cultivos pudieran multiplicarse hasta el punto que no dice la escritura. Y el emperador me dijo que el día siguiente se llevase mi opinión estatística sobre este asunto. En fin, se habló mucho sobre las probabilidades de la vida humana, cuyos estados se hallaban en la misma obra de Ben Shea. Y Napoleón dijo sobre la materia cosas muy profundas, enteramente nuevas y picantes. El día siguiente, 18, le llevé el cálculo que formé sobre el problema que me había dado la vispera. No le sorprendió poco el resultado. Y le suministro infinitas disertaciones. Y aquí el resumen que le presenté. Los israelitas permanecieron 200 años en Egipto. Pueden contarse 10 generaciones en este intervalo. Se conocían a Ben Shea y, sobre todo, tenían muchos hijos. Supuse, pues, a los hijos de Jacob, a los doce jefis de tribus, todos casados. Supuse también por un momento que cada uno de ellos tuviese el mismo número de hijos o ses parejas. Y así de lo demás, la décima generación, en tal caso, se hallaba como fue esta de 2,480,000, es un gran número, individuos. Pero la generación que precedía a este décimo y un todavía otro más vivían al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué? Es fantástica cantidad de números. No obstante resulta de aquí que puede remunerse sin temor el número de hijos y descontar las muertes, los accidentes, las epidemias. Y, además, siempre será cierto que un cálculo no puede ser suficiente dato para contendecir, lo dijo Moisés. Entonces, el emperador se ocupó algún día por buscar y estrellar todos los vicios de mi raciocinio y se entretuvo infinito. Durante la comida se ejercitó en el inglés haciendo preguntas a mi hijo en aquella lengua sobre la historia y la geometría. Después de comer tomó la odisea, cuya lectura sirvió de completa satisfacción para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!